¡Suscríbete al canal! Vale, gracias. Oye, me la pasé muy bien. De verdad. Yo también me la pasé muy bien. Bueno. Ya tienes mi teléfono. Ya tienes mi teléfono. Si quieres, me puedes. Y si no, no te preocupes. No hay ningún pedo. Y suerte contigo. La espada. Ya vas a ver que no vas a dar cuenta de nada. Como si nada pasó. Ok. Vení. Vení, vení, un besito. ¡Vale, vení! Ya, ahora sí voy. Bueno. Y además vos sos diferente. Sí. ¿Eh? ¿Verdad? Eh... Vos sos pobre, por ejemplo. Tú también. Yo no. Yo también estaría aquí. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero no, broma. ¡Eh! No, qué nervios. No, qué nervios. No, no. No, no.